¿Qué edad tenías cuando te enteraste que…? Bien dice el dicho que del odio al amor hay un solo paso, pues oficialmente el Caballero de la Noche le bajó la novia al Jajas. No conforme con dejar entrever que Harley podría estar enamorado del héroe, los escritores de La Saga del Caballero Blanco decidieron llegar más lejos, llevando a estos personajes al altar. Además de que en esa realidad alternativa el Joker y el Murciélago son mejores amigos. Pero Batman no es el único que ha sucumbido a los encantos de esta güerita, pues Shazam, Deadshot y hasta el suertudote de Nightwing llegaron a tener intimidad con ella. Todas las parejas tienen un apodo cursi con el que llaman a su amorcito, y el Sr. G y su enamorada no son la excepción. La razón por la que la payasa llama así Alguazón es más simple de lo que te imaginas, pues recientemente se reveló que el sobrenombre nació porque ambos pidieron este postre durante su primera cita. Gatúbela, Hiedra Venenosa y Harley unieron fuerzas bajo el nombre de Las Sirenas de Ciudad Gótica, para hacer buenas causas al mero estilo de Robin Hood. Pero esto no es lo más llamativo de su grupo, ya que se insinúa que entre las tres, había algo más que una amistad. A los cuantos años te enteraste que… Harley no solo es la inspiración de muchas chicas, sino que también es la favorita de los caballeros, pues en 2022 fue el personaje de la cultura pop más buscado en el YouTube naranja, superando a cualquier heroína de otras franquicias como Marvel y Star Wars. Minions, en términos de antojar, de antojar. El murciélago rebasó sus límites cuando invitó a la secuaz de su némesis a unirse a sus filas regalándole una… batitostadora. Pero esto no es ninguna sorpresa, ya que el encapuchado no es muy estricto a la hora de elegir nuevos miembros para la batifamilia, llegando incluso a aceptar a una vaca y a una estrella de mar. Harley Quinn pudo ganar varias medallas de oro, y es que según los cómics, su agilidad está por encima de la del más alto gimnasta olímpico. Sin embargo, con este mismo talento se ganó una beca para estudiar psiquiatría, lo que la terminó llevando a manos del payaso del crimen. Harley tiene fama de ser única y detergente, pero a su versión más malvada se le pasó la mano, pues su principal objetivo es deshacerse de sus variantes hasta ser la última princesa del crimen que queda en todo el multiverso. ¿A qué edad descubriste que…? En numerosas historias se han dejado pistas respecto a la posibilidad de que haya tenido un hijo con el Bromas. Por ejemplo, en la película de El Escuadrón, se ve ropa de bebé en la guarida del Joker. En el universo de Injustice, son padres de una niña llamada Lucy. Y por último, en El Caballero Blanco, Batman termina haciéndose cargo de las bendiciones de estos loquitos enamorados. Harley Quinn no existía en los cómics, sino que fue creada en la serie de los 90. No obstante, debido a su éxito, DC decidió sumarla a las historietas, convirtiéndose en uno de los personajes más populares de su universo. Esta villana tiene una condición mental que realmente existe, y es la de sentirse irracionalmente atraída por los payasos. Seguro que la gente que comparte esta característica es la que mejor la pasa en los circos. Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los deje... Muchachitas descarriadas, lucho por darle su buen hogar y así es como me lo agradece. Esta dulce abuelita que acabas de ver no es otra que Harley, pero en la caricatura de el Batman del futuro, donde sus dos nietas resultan ser tan traviesas como ella lo fue en su juventud, siguiendo sus malos pasos y uniéndose a la nueva versión del Joker. ¿A qué edad te enteraste que...? Puede que esta villana no sea tan original como te lo imaginas, pues desde los 70 ya existía un personaje conocido como Harley Quinn, además de que un sello independiente había publicado Tank Girl, donde probablemente se habrían basado para desarrollar a la queridita del Jajas. Si piensas que la etapa de Harley como chica buena está un poco forzada, puede que cambies de opinión cuando te enteres del heroico sacrificio que hizo en esta película animada, en la cual junto con sus compañeros de equipo terminó haciéndole honor al nombre de su agrupación. La princesa payaso no quiere ni tantito a los Robins, y este sentimiento es mutuo, al menos en el caso de Jason Tooth, el segundo joven maravilla. Curiosamente, Harley y Red Hood coincidieron en el asilo de Arkham, cuando ella aún era una respetable doctora, sin que ninguno de los dos sospechara. Aunque Margot Robbie parecía perfecta para encarnar a la princesa del crimen, fue reemplazada por Lady Gaga, y aunque algunos tenían sus dudas, con las recientes filtraciones volvieron a tener fe en la secuela protagonizada por Joaquin Phoenix. Y tú, ¿crees que Lady Gaga se convierta en la mejor Harley Quinn? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.